Efectivamente, nosotros desde el año pasado tenemos el problema de que estaban con ganas de construir el relleno sanitario en la cabecera de Cuenca del Jatumayo y nosotros con una posición firme como alcaldes de la Manconía del Jatumayo por hoy y toda la Cuenca del Jatumayo hasta Huarocondo hemos dado a conocer de que nosotros no vamos a permitir que se construya el relleno sanitario. Inclusive hace dos meses nos fuimos al Congreso de la República, a la Comisión de Medio Ambiente a indicar de que no se puede construir un relleno sanitario en cabecera de Cuenca porque esos lugares son intangibles y lugares de recarga de agua potable para nuestro agua potable que abastece a muchos lugares del distrito de Poroy, de la noroccidental y en todo el trayecto del río Jatumayo porque por ahí está la ganadería, la agricultura y todo lo demás. Entonces la posición ha sido clara, mañana está llegando la Comisión de Congresistas a las nueve de la mañana y vamos a estar en Huancabamba. Yo los invito por favor porque necesitamos que la población sepa que nosotros estamos trabajando para que de una vez por todas el municipio del Cusco vea otra posición, otra idea en qué lugar se puede hacer si prosiguen con el relleno sanitario porque los congresistas cuando fuimos al Congreso nos dijeron que ya son... el relleno sanitario no se puede dar, se tienen que hacer plantas de transformación de basura que en todo el mundo está. No podemos abrir un huequito, tapar la basura y decir que somos limpios. Eso no se puede dar. Inclusive en el subsuelo está nuestra fuente más importante que es el agua. ¿Quiénes más estarán presentes en la Comisión de Mañana junto al Congreso? Va a estar la Presidenta de la Comisión, Leila Chihuán, y sus asesores y de repente algunos congresistas más. Se está planificando esta tarde de qué manera, cuál va a ser el cronograma de actividades del día de mañana. ¿Ustedes han hecho llegar por escrito esta demanda de no permitir la construcción de la ampliación de Jaquira en Huancabamba al señor alcalde del Cusco, que es el responsable? Son cinco años, cinco años. Este problema no es de esta gestión, es de las anteriores gestiones todavía de que este relleno sanitario no se debió construir nunca en una cabecera de cuenca. En referencia al agua potable, a los sistemas de agua potable que hay en Poroy, ¿qué novedades hay? Debajo de esta cabecera de cuenca tenemos fuentes de agua que abastecen a diferentes lugares, no solamente de Poroy, sino de la ciudad del Cusco también, que si se construye este relleno, pues los lixiviados harían de que se contamine y va a ser de manera irreversible. Imagínense de que Jaquira está contaminando el río Huancabamba y posteriormente el río Huatanay y 350 millones de soles se está invirtiendo para, de alguna manera, recuperar el río Huatanay. No vamos a permitir todavía que otro Huatanay haya en el río Jatumayo, por eso es que nosotros estamos proveyendo que sea en otro lugar.